Seguimos hablando del rector de la Universidad Nacional de Córdoba, este diálogo que tuvimos con él frente a su nuevo mandato, frente a la Casa de Trejo, y fundamentalmente vamos a hablar del Campus Educativo Norte que se va a erigir aquí en Juárez Selma. Ustedes saben que es un gran complejo, que además va a participar la provincia y que va a ser, fundamentalmente va a tener un objetivo, que es el desarrollo sustentable, lo explicaba así el doctor Hugo Yuz. Por último, sí vamos a hablar del campus, digamos, ¿cómo está el proyecto? ¿En qué etapa está? ¿Y cuándo se espera poder ya tener algo, o por lo menos construido? No, no, nosotros estamos preparados para arrancar con la construcción ya desde el año pasado, o sea, no podíamos hasta ahora, la provincia de Córdoba también, en que va a ser una inversión muy potente ahí en hacer una escuela secundaria de estas proas que son multidisciplinarias, modelos diferentes y un politécnico también, nosotros ya estamos dispuestos. Pero estamos hablando con todos los sectores, incluso con hoy uno de los temas mundiales, que es también por un problema ético que es el cuidado del ambiente, pero también es un tema económico, porque la comunidad europea, incluso muchos países anglosajones ahora le van a poner un impuesto a los países que contaminen de más, porque tiene que ser así, porque si se contamina en China nos involucra a nosotros también. Entonces, nosotros, las universidades tienen una obligación que se llama los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 de Naciones Unidas, hay un capítulo específico de las universidades que es muy difícil de cumplir, por ejemplo, en el campus que tenemos actualmente, que tiene edificios de 50 años, etc., que no van solamente a que la universidad y sus edificios sean sustentables, sino que a la vez brinden señales al resto de la población de cómo tienen que hacer las cosas. Así que todo eso se puede hacer mucho más fácil en el campus norte, que además tiene una población ávida de tener gente con educación superior, aprender ellos en educación superior, y con un modelo educativo diferente al que existe allá donde hay una estructura que es la de hace 400 años de unas carreras tubulares, que quizás los mismos docentes cuando vengan acá se van a encontrar con un ambiente totalmente diferente.